Información de última hora que llega a la sala de redacción de TN23 y de inmediato se la trasladamos a usted porque en estos momentos está viviendo una situación bastante difícil en el progreso Jutiapa, en el municipio, el progreso del departamento de Jutiapa y precisamente Estéreo 100 nos da algunos detalles porque esto es algo de última hora, de último minuto. Incendio en una gasolinera en el progreso Jutiapa. En estos momentos los cuerpos de socorro están llegando, están acudiendo al lugar. En estos momentos empiezan todos los cuerpos de socorro de las estaciones, de los alrededores de las estaciones de Jutiapa, de las estaciones del progreso, de las estaciones de Asunción Mita, van dirigiéndose hasta este punto de este incendio, un pavoroso incendio, en una gasolinera del progreso Jutiapa. Esta es información preliminar de último instante, de último momento que llega a la sala de redacción de TN23. Los detalles los estaremos ampliando poco a poco conforme la noticia continúe desarrollándose. Así que le mantendremos informado de esto que está viviendo en estos momentos en el progreso Jutiapa.